...a proteger al hermano menor llamado Sugriva. No sé hasta qué punto estáis siendo capaces de seguir esta historia, porque aparecen muchos seres al mismo tiempo. Uno es Siva, el señor, al que os resulta familiar el nombre. Luego está el dios del aire, con el que estamos familiarizados. Después, su madre, llamada Anjana, que es una Gandharva Kanya, es decir, una ninfa cósmica, una nota musical más allá de la creación, con su belleza de poder, de sonido y de música. Ella es la madre, que es Sari, es el halo dorado, del plano etérico, el padre, el padre parecido a José, que desempeña un papel y no desempeña papel al mismo tiempo. Pero al final de todo, Sari también participó en la guerra. De modo que el padre es Sari, el padre en el sentido real. El dios del aire, Vayu, en otro sentido. De modo que Hanuman tiene un triple padre y una madre. Dicho sea de paso, al señor del aire también se le llama Pavan. Por eso también a Hanuman se le llama Pavan Kumar. Pavan Kumar, Anil Kumar, Samir Kumar. Cuando nos encontremos con estos nombres, le podemos decir a la persona, eres Anjaneya. Y luego también es Anjaneya, porque es hijo de Anjana. Es Anuman, porque tiene una mandíbula extraña. Y su color natural es amarillo dorado, en virtud. En virtud de la energía de su padre, así como también por el acto tan malvado del rey de los monos, así que es del reino de los monos. Pertenece al reino de los monos, es decir, de los misteriosos monos que se congregaron fundando un reino. Se les llama Ganaras. Nara significa humano. Y Va, Ganara, significa supra-humano. Seres supra-humanos que se ocultan o esconden bajo la forma de mono. De modo que para ese reino de monos, hay un rey. Que está lleno de la energía del rey de los cielos. Su nombre es Vali. Que en vez de seguir la ley, se convirtió en ser maligno. El padre, con toda su buena voluntad, intentó criar al hijo. Y al final, el hijo que nació, era malo y no bueno. Y era el mono más poderoso. Que, de hecho, se ha de paso, se convirtió en el rey de los monos. Y entonces, su hermano menor, era Sugriva. Que es el hijo del dios solar. Hanuman escogió quedarse con el hijo del dios solar, Sugriva. Tenerlo por amigo, por consejero y ministro. Y no quiso asociarse con Vali. Incluso, aunque Vali quería que Hanuman se asociase con él. Esto es solo una breve repetición de la historia. Para que, quizá, así sea, se aprecie un poco mejor. Esos son los detalles del nacimiento de Hanuman. Y los detalles de sus hazañas, sus poderes. Y los detalles de su posicionamiento o posición. Durante toda su vida, se quedó como célibre. No sintió nunca inclinación por casarse. Sin embargo, los sabios buscaron una mujer para él. Hanuman, su nombre es Sugarchala. Es decir, significa... El aura brillante. Con lo que... Que siempre estaba asociada con él. Hanuman tenía... Un... Un aura brillante a su alrededor. Le resultaba muy difícil esconderla. Incluso al ojo desnudo... Era visible esta aura de su ser. Era tan visible que no podía esconderla. Él... Él hacía de todo para esconderla. Haciendo que le creciera el... El pelo... De su cuerpo. De su cuerpo. Pero incluso así... Su pelo brillaba con color amarillo dorado. Debido a su aura. Entonces, se dice que esta aura era su mujer. Es decir, su gloria, su poder, su dimensión espiritual. Y él era el más humilde de todo el clan de los monos. Tan humilde que nadie sabía cuán poderoso podía ser. Otra cualidad suya era... Otra cualidad suya era... Es... Que se le tiene que recordar... Alguien tiene que decirle lo poderoso que es. Solo entonces él se acuerda. Porque vive en un olvido total de sí mismo. Que no es consciente de sí mismo. Sino es solo consciente de lo divino. Por eso se le considera... Como el más grande de todos los... Devotos. De todos los discípulos. El ser que vive... En un olvido total de sí mismo. En el sentido... De que yo soy deja de existir... Y solo queda aquello. No está en el estado de yo soy. No está en el estado de aquello yo soy. Sino que está en el estado de aquello. De modo que no se recuerda a sí mismo en absoluto. Esa es otra especialidad. Que... Él... Le... Produjo el aplauso... De todos los planos de la existencia. Conocéis a otra gran inteligencia. Que gobierna... Un grupo de sistemas solares. Es Narada. Narada es el maestro cósmico. Es el maestro de los seres... Celestiales. Es también el maestro de los humanos. Es el novamás. Y el paso que hay por encima de él es para Abraham. De modo que es el maestro universal. Igual que tenemos un maestro para nuestro planeta. Maitreya, el señor. El señor... Que es el maestro de doce sistemas solares. Él también... Es una gran energía. Completamente devoto. Y dedicado. Y conocido como el mejor de los devotos del planeta. Es también el... Narada me refiero. A Narada. Narada es el señor cósmico de Géminis. Porque es el gran maestro que neutraliza los pares de opuestos. Su historia... Es también de gran inspiración. Todos los grandes iniciados... Reciben la última iniciación de él. Y él está en el pináculo de la jerarquía. Desde el Dios absoluto... Hasta nuestro planeta. Él se mueve... Por todos los planos. Él también es músico. Y es amigo por igual de lo divino. De los seres divinos y de los seres diabólicos. Tanto los seres divinos como los diabólicos. Le adoran en todos los planos. Es un tema muy especial y específico en el caso de la mitología. La mitología hindú es también como el San Miguel cósmico. A la hora de traer mensajes. A niveles inferiores... Produce conflicto. Para que la crisis se trabaje mejor... Y se resuelva mejor. Pero en los planos superiores... Otorga la síntesis. Su actividad... Es de estudio especial. Digna. Digna de estudio especial. Narada se enteró de la existencia de Hanuman... Como gran devoto del Señor. Sin paralelo en el sendero del yoga... O de la devoción. Sin paralelo en la sabiduría. Sin paralelo en poder. A no ser por el poder... A no ser por el poder... Todos los demás aspectos... Narada no tenía paralelo. Y Narada quería saber... Por qué a Hanuman se le alababa tanto. De que también quería saber... Por qué su nombre estaba en todos los hogares... En todos los planos. Entre los discípulos... Y devotos de Dios. Así que Narada una vez vino a ver a Hanuman... Y le deseó... Le saludó. Le saludó. Hanuman también le saludó a él. Porque Narada... Es el ser... El altísimo... Y es venerado... Incluso por los devas. Entonces Narada dijo... Me he enterado... De que eres... Un excepcional devoto del Señor. Y he venido simplemente a verte. Entonces Hanuman dijo... Hanuman dijo... Yo no sé. No sé. Hanuman... No sabía que era devoto de Dios... Porque no existe para sí mismo. Entonces Narada... Le preguntó... He oído... Creo que cantas muy bien. Yo creía que yo mismo era el mejor cantor. Pero he oído decir... Que tu modo de cantar es mucho más absorbente. Más... Hanuman dijo... Yo no sé. Lo único que hago es cantar en nombre de Dios. Si su madre era una Gandharvakanya... Es decir... Una Apsarasa... Con sentido musical supracósmico... Con sonido supracósmico... Sentidos del sonido supracósmico... Y con el sentido de la luz supracósmica. Esa era su madre. Entonces era natural que él... Tuviera la mejor música en él. Pero él no era consciente de ello. Entonces Narada dijo... Me gustaría escucharte mientras cantas. ¿Puedes cantar? Hanuman dijo... Es una bendición para mí... Cuando una alma tan celestial como tú... Me pide de cantar... Yo tengo que cantar. Hanuman entonces le dijo a Narada... Siéntate... Y pon tu vena... Pon tu vena... A un lado... Sobre esa mesa de piedra... Le dijo... Relájate por completo... Y escucha la música. Narada dijo de acuerdo. Entonces... Puso a un lado... Su vena... Llamada Mahati... Es decir... Es decir... Que su instrumento... La vena... Era la vena... Era tan divino... Igual al Mahat... Mahat... Significa... El potencial... Que hace que nazcan... Las inteligencias de la luz... Y la oscuridad... A su vena... Se la llama... Mahati... Es decir... Que si la toca... Es capaz de iniciar... A las fuerzas de la luz... Y a las fuerzas... De la oscuridad... Iniciarlas... Inspirarlas... Tal era su poder... Pues... Ese instrumento... Mahati... Se fue puesto... En una mesa de piedra... Llamada se relajó... Y Hanuman... Comenzó a cantar... En unos pocos minutos... Llamada se quedó absorto... En la música... Y Hanuman... Igualmente... Ninguno supo... Cuanto tiempo pasó... Al cabo de mucho... Mucho... Mucho tiempo... Narada volvió... A sus sentidos... Completamente absorto... En la música... Y lleno de ella... Era toda apreciación... Por Hanuman... 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 Estaba todavía... En ese estado de absorción... Narada pensó... Puede que este hombre... Nunca pare... Y aunque se lo diga... Creo que no me puede escuchar... Porque está tan de lleno en la música... Así que es mejor que me vaya y le deje solo... Le deje con sí mismo y me vaya de una vez... Entonces quiso recoger... Su instrumento... La vena... Que había puesto sobre esa mesa de piedra... Pero debido al efecto de la música... Aquella... Aquella mesa de piedra se había fundido... Y la vena se quedó también fundida dentro de ella... Así que no la pudo recuperar... De modo que tuvo que esperar... Y para personas de tipo mercuriano... No, no les resulta posible esperar... Es el mercurio cósmico... Narada... Así que... Aquí tenemos sin embargo... Otra energía que pudo retener al mercurio... A mercurio... Pero al cabo... De un tiempo... Narada... Se dijo... Voy a traerle a este plano... Haciendo que pare su música... Así que fue a Hanuman... Le tocó en el hombro... Entonces Hanuman poco a poco volvió a sus sentidos... Y le dijo que ha ocurrido... Narada dijo... No tengo palabras para describir tu canción... He quedado tan profundamente conmovido... Que quedé absorto... Nunca he oído una tal música... Tengo muchísimo trabajo que hacer... En relación con el plan divino... Así que te pido permiso por favor... Para marcharme... Hanuman le dijo... Vete de una vez... Y... Lo siento si te he retenido... De esta manera... Ya no sabía que yo estaba cantando... Y que he cantado tanto tiempo... Y te he retenido aquí... Te puedes marchar... Entonces Narada dijo... Pero no me puedo marchar... Porque mi vena ya no está... Se ha quedado pegada a la mesa de piedra... ¿Cómo puedo recuperarla... Y separarla sin romperla... Así que me puedes ayudar... Por favor... Entonces Hanuman dijo... Volveré a cantar de nuevo... Pero esta vez... No te sintonices con mi canción... Quédate en el plano búdico tuyo... Mirando a la mesa de piedra... Cuando vuelva otra vez a fundirse... Recupera tu vena divina... Y márchate... Así se puso Hanuman a cantar otra vez... Y la mesa de piedra... Se volvió a fundir... Y así otra vez apareció la vena... Y Nara la pudo recuperar... Hanuman ya no estaba... Porque estaba completamente absorto... Así que no se podía permitir esperar... Para decirle gracias a Hanuman... Y se marchó... Así es el estado... Más elevado de discipulado... En trance de Hanuman... Este escrito... En las escrituras... Hanuman era así en todo... Tal ser... O persona... Era tan sencilla... Tan humilde... Que es considerado como la persona... Más humilde y más sencilla... Más sencilla... Él servía... A Sugriva... El hermano menor del rey de los monos... Esta es una parte... De la historia de Hanuman... Que podéis... Llamar o considerar como la primera parte... La segunda parte... Es cuando se encontró... Con el Rama... El Señor... En otro momento... La contaré... Porque si comienzo... Es... Tan grande... O incluso más grande... Más extensa... Que la que os he contado... Que es por qué Hanuman... Se encarnó... Esa parte... Os la contaré... En otra... En otra tarde... Por la mañana... Estaremos con las enseñanzas... De Krishna... El Señor... Gracias... Relajémonos... Y luego volveremos... La historia de... La historia de Hanuman... Es tan interesante... Para los niños... Que siempre la prego... La piden... Una y otra vez... Así es... La historia de Hanuman... En el norte... 430 personas vanas... En el norte de India... A losnie Jeffrey es menos de 10 km ayer... En el norte de India... Nosotros tenemos un impacto aquí también... Y también... Las botas... Saludos... Tons... Y... El medicines... Incluso... Verso... Además Suena, repente... ¿Los? En el norte de India... Nos pide que como haya una oleada de frío muy intensa en el norte de India, estos días que han muerto 450 personas, que la estamos... Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Llevado a cabo sin ningún deseo personal y sin tener en mira a ninguna persona particular. Hacer actos de bienestar común hacia una persona particular o hacerla en el bien de la comunidad es diferente. Por ejemplo, ocuparse de cuidar regularmente a un hombre pobre es un acto de bienestar o de altruista. Pero dedicarse en general a la pobreza, remediar la pobreza en general es lo que se llama yagña. Es decir, servir a la causa en general y no solo a una persona. Lo primero es un acto de buena voluntad. Y se merece, pero llega al estado de yagña, cuando semejante acto se hace, pero al servicio en general de una comunidad. Ayudar a cierta gente que conocemos, no cabe duda de que es un acto de buena voluntad. Pero tanto si son conocidos nuestros o no, si tenemos una actitud de ayudar, tanto si nos conocen a nosotros como si no, nosotros hacemos la ayuda. Entonces se convierte en un acto de yagña, que nos cualificará para adquirir el conocimiento que nos libera. Cuando ayudamos a la gente a quien conocemos, o si mediante nuestra ayuda a la gente llegamos a conocerla, eso poco a poco nos llevará a una ecuación con ellos, a una ecuación de tipo personal y lo que resultará en una ayuda de tipo personal, de la personalidad. Suponemos que ayudo a alguien regularmente. Y esta persona me manifiesta su lealtad. Y está dispuesta a servirme. Inconscientemente puede que yo empiece a utilizarla. De modo que todo comenzó bien, pero se redujo a una ecuación de tipo de personalidad. Eso ocurre con la psique humana. Que aquellos a quienes ayudamos, queremos que nos respondan. Y de ese modo se produce una expectativa con respecto a la ayuda prestada. Entonces no podemos decir que es un acto de servicio que pueda ser yagña. Si debemos seguir ayudando, debemos seguir dando nuestra energía de voluntad, amor y luz. Y seguimos interactuando a nivel de alma. Y no reducimos toda esa actividad a niveles de personalidad. Ahí es donde está el secreto de ascender a los planos de conocimiento o no ascender a ellos. No creas que yo estoy luchando en la guerra contigo porque tú seas mi primo. No estoy en la guerra porque tú seas mi amigo. Ni tampoco porque seas el marido de mi hermana. Tampoco la lucho porque me gustes, me caigas bien. Si no, porque tengo que establecer la ley. Estoy trabajando para la ley y de paso estoy trabajando contigo. No creas que eres importante. La ley es lo importante. El trabajo es lo importante. Si tú no lo haces, yo seguiré adelante solo y lo haré. Si tú lo haces, recibirás el honor. Porque quiero darte el honor. Quiero darte la honra, pero yo estoy por encima de todo tipo de honor. El honor te vendrá si trabajas conmigo. Pero no creas que yo estoy trabajando contigo. que es lo que estoy trabajando para ti. Yo estoy trabajando para la ley. En el curso de mi trabajar para la ley, estoy también trabajando contigo. Si un gran sabio viaja en el mismo compartimento de tren que nosotros de tren podemos decir que él está viajando con nosotros. Eso parece ser así. Pero no es así. Así también Krishna está aparentemente con Arjuna o aparentemente con los Pandavas. Pero realmente no está trabajando por la causa de los Pandavas. Él no tiene causas personales. Él no puede trabajar por causas personales. Solo tiene una causa. Y todo lo que pertenece a esa causa se ocupa de ello. Eso es lo que le dice a Arjuna en la guerra. No creas que estoy trabajando para ti. De lo mismo modo cuando fue para poder hablar de paz y llegar a una tregua o a un acuerdo con el bando opuesto para acabar con la guerra. Draupadi la mujer de los Pandavas vino y preguntó ¿Recuerdas el insulto que me han hecho? ¿Recuerdas el insulto que me han hecho? ¿Recuerdas el insulto que me han hecho? Si llegas acá a un acuerdo con ellos ¿Cómo alcanzarán plenitud los juramentos que han hecho Bhima y Arjuna? Bhima declaró en el palacio real que le abriría el pecho a Dushyasana y le sacaría la sangre palpitante del corazón y con esa sangre purificaría el cabello de Draupadi lo que fue un insulto lo que fue un insulto para Draupadi en la corte real. Bhima también dijo voy a reducir a polvo las caderas de Duryodhana y le invitó a Draupadi a sus caderas para sentarse en sus caderas. ¿Entonces cómo se daría la compleción a estas promesas hechas si Krishna llegaba a un acuerdo con el bando opuesto? ¿Por qué Draupadi sabía bien quién era Krishna? Krishna dijo tu cabello tu cabello y tu reputación personal no están importantes para mí es lo menos que me importa pero si se puede evitar esta guerra y se establece la ley podemos evitar que mueran millones y millones de gente para salvar millones y millones de vidas no me importa que no te cuides el cabello desde que te insultaron de ese modo Draupadi no conocía ni se imaginaba esta dimensión de Krishna ellos creían el maestro está de mi parte el maestro o el señor quien quiera que esté en el conocimiento no puede tomar partido sino que siempre está en un solo lado el lado que se llama el Dharma la ley de la naturaleza donde hay Dharma está el señor donde está el Dharma allí está el maestro el maestro es una encarnación del conocimiento y no puede tomar partido no puede descender a las dualidades de correcto e incorrecto tiene el sagrado deber de trabajar para el Dharma de modo que Yagna significa siempre ver lo que es correcto y no podemos ver lo que es correcto a menos que ascendamos al plano buddhico en el plano mental en el que estamos hundidos en la personalidad lo que es correcto e incorrecto lo vemos desde el color de nuestras gafas así decidimos lo que está bien y lo que está mal el único que sabe lo que es correcto e incorrecto es el que se mantiene aparte de lo correcto y lo incorrecto por encima de los planos intelectuales intelectual y mental y desde allí supervisa o ve todo el panorama y verifica toda la actividad con respecto al Dharma y presta su apoyo allí donde hay Dharma de modo que su apoyo es al Dharma no va dirigido a ningún grupo en particular sino solo hacia el Dharma nosotros también hemos de tener semejante coraje de decidir el tema o un tema sobre la base del principio y no sobre la base de una persona si decidimos tomando como base a una persona puede que tendamos a equivocarnos si nos gusta una persona decidimos de una manera si no nos gusta decidimos de otra la ley no se puede reducir a las vanidades personales la ley es la misma para todos no puede ser diferente según las personas solo esta gente solo esas personas tienen la capacidad de caminar entrar en el plano del conocimiento si tenemos que decidir hemos de decidir sobre la base del principio y no de una persona o de las personas ese es el secreto para entrar en el conocimiento de la sabiduría también se dice que no debemos tener no podemos tener deseo personal por entrar en el conocimiento ni deseo personal ni una mira personal de actos de buena voluntad a través de una persona particular o personas particulares ser neutrales y distribuir según el tiempo y el lugar ese es el estado que debemos adquirir antes de querer entrar en el sendero del conocimiento el conocimiento el conocimiento no se puede pedir cuando tenemos condicionamiento de nuestros sentidos nuestra mente debemos llegar a tener una mente neutral una mente imparcial una mente abierta a escuchar que es capaz de poner todo lo que escucha a la luz del buddhi y después decidir muchas en occidente prefieren pensar que puede hacer oriente en beneficio de occidente si son todos místicos son orientales y tienen una diferente manera de comprensión de entendimiento así cuando Blavatsky daba la sabiduría los hindúes los sabios hindúes los doctos hindúes dijeron no necesitamos de los cerdos blancos para que nos enseñen la sabiduría ¿cuántos prejuicios puede tener una persona? en el plano del conocimiento o en el plano de la sabiduría la luz de buddhi allí no hay ni oriente ni occidente occidente ni oriente oriente y occidente son relativos y son duales pero la sabiduría está más allá de la dualidad la sabiduría es sabiduría venga a través de un instrumento occidental u oriental una vez que ascendemos a la sabiduría no hay regionalización ni nacionalización esto se entiende muy poco y hasta la sabiduría se considera como oriental u occidental de modo que la sabiduría no se debería tocar a menos que uno tenga una mente neutra si tocamos la sabiduría sin tener una mente neutra haremos nuestras propias distorsiones de esa sabiduría lo que será un mal servicio para uno mismo y para los demás y por eso se recomienda sobremanera que uno no hable a menos que haya llegado a tener una mente neutra desde la que las cosas se vean y se hagan apropiadamente los demás ven las cosas a través de los prejuicios es decir el maestro a veces cuando no podía asistir a la clase solía enviar a algunos de sus estudiantes para enseñar inmediatamente los que escuchaban ¿quién es esta persona para enseñarnos antes incluso de escucharle a esa persona antes de escucharla bueno si uno la escuchara y luego bueno pero antes de escucharla no es Navanitan quien va a dar la clase no tenemos por qué ir no es el maestro y qué solían decir si ya hemos decidido de antemano de este modo no estamos preparados para asistir a una clase de sabiduría porque tanto sea el maestro y qué o Navanitan lo importante es escuchar lo que se dice uno ha de ser tan neutro tan neutral tan neutral como para recibir si el maestro y qué dijera algo que no está en sintonía con las escrituras y lo aceptáramos porque lo ha dicho el maestro y qué entonces nosotros no seríamos neutrales lo que se necesita es esa neutralidad y si Navanitan dijera algo si está en sintonía con las escrituras que hay de mal en aceptar lo que él enseñara cuando las enseñanzas están de acuerdo con las escrituras son enseñanzas aceptables si las enseñanzas no son aceptables según las escrituras aunque sean muy floreadas muy inspiradoras muy hipnotizantes no sobreviven a largo tiempo son mortales morirán y no sobrevivirán en los tiempos recientes ha habido muchos que se han hecho adelante con mucha propaganda se han hecho con un gran nombre han establecido imperios pero sus enseñanzas fundamentalmente no están de acuerdo con las escrituras no sobreviven a la prueba del tiempo se borrarán se desvanecerán quien lo dice no es importante lo que se diga es lo importante solo porque yo diga que algo es importante vosotros lo creéis y si Lutger dijera algo solo porque él lo ha dicho no es lo creéis no es la actitud correcta tanto se lo dice Lutger como se lo dice Kumar lo importante lo importante es si se ha dicho la cosa correcta si no tenemos esa actitud no estamos preparados para la sabiduría y si es por eso no solo Lutger sino incluso Constantín puede decir algo que sea muy valioso porque no no es imposible no hay nada imposible en la creación escuchar a lo que se dice no quien lo ha dicho no tener en cuenta solo quien lo ha dicho esa es la actitud que uno ha de tener si quiere caminar en la sabiduría ese tipo de saber escuchar y luego tener neutralidad al escuchar y aplicar lo que se ha escuchado a la ley tener neutralidad al hacer y asegurarnos de que estemos haciendo las cosas en sintonía con la ley tener neutralidad a la hora de relacionarnos con otras personalidades para que no nos apeguemos mucho a unas y nos desapeguemos mucho de otras que incluyamos excesivamente a alguien y excluyamos a los demás ese tipo de cosas no existen en la sabiduría la sabiduría no tiene autoproposiciones porque ya ha sido propuesta la creación entera ha sido propuesta por el brahman y como parte de esa propuesta nosotros hemos surgido como un minúsculo átomo no tenemos que volver a proponer nada somos una cosa tan minúscula e insignificante dentro del esquema total que podemos disfrutar disfrutando de esa propuesta una dentro de ella pero nuestra propuesta personal es extra lo que debemos llegar a comprender es cuál es la propuesta y cómo podemos ponernos en línea con ella más que hacer nuestra propia propuesta o propuestas que tengo yo que la gente solía hacer muchísima penitencia para saber cuál era su deber que tenía que hacer y no hacer solo todo lo que nos llega a la mente esa actitud de alinearse con la propuesta lo que se llama el plan es lo importante entonces nos comportaremos según ese plan es como entrar a un tren llega el tren el tren llega a la estación a una hora determinada y tenemos que estar allí en este momento si vamos antes tenemos que esperar porque fuimos el tren no va a venir antes porque nosotros hayamos llegado antes a la estación y solo unos minutos antes de que llegue anuncian en qué día va a llegar si queremos subir al tren tenemos que estar sobre esa ese andén no podemos estar donde nos dé la gana y querer entrar al tren hemos de saber cuál es el plan del tren y según ello en consonancia adaptarnos si verdaderamente queremos viajar si no no viajaremos pero una vez dentro del tren ya se nos lleva se nos está y también se transporta nuestro equipaje daos cuenta de la comodidad se nos lleva a nosotros y se lleva a nuestro equipaje también así es como si sintonizamos con el plan nuestro progreso estará asegurado y nuestro karma alguien se ocupa de tener cuidado de él los que saben saben esta facilidad y por consiguiente dejan de estar proponiendo constantemente en vez de proponer intentan saber cuál es el plan saber cuál es el plan es un aspecto importante eso es conocimiento el plan nos llega cada día en la forma de nuestro deber y nuestra responsabilidad y luego se va realizando a través de nosotros nosotros le prestamos nuestro apoyo le realizamos la acción que conlleve ese plan desapasionadamente sin dirigirla hacia gente que nos gusta únicamente si hacemos esas cosas volveremos a crearnos nuestro karma el plan se realiza a través de nosotros si se realiza a través de nosotros podemos disfrutar siendo testigos de él haciéndolo nuestra parte en él es solo hacer pero ni la propuesta es nuestra ni el resultado final será según nosotros creemos la alegría está en hacer simplemente esta es la base del conocimiento incluso el Brahman lo hace así el Dios absoluto hace las cosas así así que nosotros no somos excepción eso es lo que dice Krishna en la estrofa en la estrofa 23 del capítulo cuarto del Bhagavad Gita tú y Brahman incluso Brahman está llevando a cabo esta esta yagnya una acción sin frutos una acción es decir sí que hay frutos pero él no los busca una acción sin esperar los frutos si es así en el caso de Brahma Dios absoluto es también así en el caso de Brahma que es el creador absoluto que proviene de Dios el creador que proviene de Dios es lo mismo ocurre con los Devas ninguna de ellas trabaja para sí misma y en ese proceso están contentos y bienaventurados la mente humana padece una inversión y cree que es feliz cuando trabaja si trabaja para sí misma ahí es donde reside toda la inversión del asunto trabajando para sí mismo el ser humano intenta tener alegría vida tras vida pero no la obtiene la felicidad siempre es como miras es como un espejismo en el desierto la felicidad es un espejismo para los seres humanos y también para los seres humanos civilizados y para los así llamados seres humanos científicos estamos haciendo nuestra vida cada vez más infeliz en nuestro perseguir la felicidad y eso es porque creemos que tenemos que trabajar para nuestra felicidad propia mientras el ser humano siga teniendo este espejismo esta creencia la felicidad será un espejismo Dios de Dios Absoluto de Dios Absoluto surge la propuesta por sí sola por sí misma no es que Dios la proponga igual que con nosotros mismos aunque no propongamos algo surjan de nosotros propuestas solas lo único que tenemos que ver es si debemos cooperar con esas propuestas eso no la propuesta fue ayudar a los seres a que evolucionen no fue para que evolucionara un solo ser la creación no va dirigida a una sola persona a un solo ser de modo que el Brahman ve que la propuesta vino para ser para el bienestar general de todos los seres así que cooperó con ella y al cooperar la propuesta misma hizo que una parte de Dios se convirtiera en luz y esa luz se detallara en tres luces el primero el segundo y el tercer logos y una de esas luces el tercer logo comenzó logos comenzó a crear pero como creó la substancia la substancia es el mismo Dios absoluto lo cocina lo guisa y prepara la creación la hace el creador cocina al Dios absoluto y prepara la creación y para con ese propósito hace que nazcan cocineros así que todos los cocineros nacen del creador mismo se les llama los devas la ciencia del guiso de la cocina de cocinar también salió del Dios absoluto y las vasijas para cocinar las vasijas para cocinar y todo salió del mismo Dios absoluto de modo que el que propone cocinar es Brahman los cocineros están hechos también del mismo Brahman la tecnología la tecnología para cocinar que es la ciencia del cosmos la cosmogénesis también procede de él las vasijas e instrumentos para cocinar también providen de él y es él mismo quien se somete al sacrificio esto es lo que se llama el sacrificio del hombre cósmico el cosmos resulta del sacrificio del hombre cósmico como obtenemos luz de la vela la vela arde para dar luz para los demás eso es ya no es acaso de necios que se queme a sí misma para dar luz a los demás sin embargo así es como se ha producido la creación y el resultado de todo esto es alegría la luz la alegría de dar luz de dar ayuda de dar vida esto no lo pueden entender nunca las personas mentalmente orientadas mentalmente porque están al revés el verso la estrofa referente al sacrificio de Brahma Brahma Yagnya dice así se estudia se suele estudiar sobre todo a la hora de comer seguro que habréis oído de ello especialmente en las comunidades Sai cuando decimos comunidades Sai tenemos que mirar si aman ¿no? el verso la estrofa el verso 24 del capítulo cuarto capítulo cuarto estrofa 24 que dice Brahma Shami Brahma Gnau Brahma Na Hutham Brahma Teva Gantavyam Brahma Karma Samad Brahma Arpanam All is done in His Todo se hace en su nombre. Arpanam. The whole offering is, if I offer something to Henry, it is Henry Arpanam. Se ofrece totalmente. Si yo le ofrezco algo a Henry, eso es un arpana a Henry. Se hace todo como una ofrenda a Henry. Most in India people say Krishna Arpanam. En India, la gente suele decir Krishna Arpanam. Queriendo decir que todo lo que uno hace es un ofrecimiento a Krishna. Si somos un sabio védico, decimos Brahma Arpanam. Brahma con N en los Vedas significa aquello. Se hace como una ofrenda a él. Así que, Brahma Arpanam como ofrenda. Arpanam también significa los instrumentos referentes a lo espiritual. Veis cuando yo hago el ritual del fuego, hay una vasija que contiene ghee. Y la cuchara, desde o con la que yo le ofrezco el ghee al fuego. A todos estos instrumentos se les llama suksuvas. Y juntas se les llama arpanam. De modo que los instrumentos del ritual referentes a Brahma vinieron de él, salieron de él. Y toda la variedad de alimentos que ofrezco en el ritual, así como los palitos de combustible, de madera, se llaman Brahma Javi. Javi significa el material que se ofrece para el ritual. Se dice que todo eso también es Brahma. Y luego se dice Brahma Agnou. Es decir, Agni, el mismísimo fuego, no es sino también Brahma. Y luego, ¿qué es lo que hace arder al material que hay en el fuego? El poder del ghee, tal y como existe en la llama, está quemando el material. La materia, pues eso es también Brahma. Y también lo que se quema, es también Brahma. Se dice Brahma na hutam. En verdad, todo esto está volviendo, mediante este proceso, de nuevo a Brahma. Así que viene de Brahma, vuelve a Brahma. Y las formaciones que se producen en el entretanto, son también Brahma. De modo que no hay nada más que Brahma. Es solo uno en forma de muchas. Uno para todas. Es el uno para todos estos seres. Es la base de todos los seres. Y de nuevo, todas para uno. Para el uno. Esa es la creación. Así que así es como Brahma está realizando el Yagna. Él lo está sacrificando todo para formar todo esto. Y todo, de nuevo, a través del tiempo, se sacrificará para volver y convertirse en aquello. Y si hacemos un análisis de todas las formas, vemos que son solo aquello. Esta estrofa se estudia en el momento en que se está comiendo. Se comienza a comer. Porque el que come es también Brahma. Comedor, llama, al que come. Es Brahma. El alimento es Brahma. El proceso de comer es Brahma. ¿Y a quién va cuando se come? No se queda en la lengua. Tampoco se queda en el cuello, la garganta. Tampoco se queda en el estómago. Parece quedarse en algún lado, pero al fin de cuentas, llega también, va también a Brahma. La mente, la mente, mediante el gusto, padece una ilusión. Y por eso la lengua se prepara para comer. Pero no lo recibe, ni se queda en la lengua, ni en la mente. Lo recibe el yo soy. ¿Qué decimos cuando estamos comiendo? Decimos, yo estoy comiendo. No decimos, mi cuerpo está comiendo. Decimos, mi lengua está comiendo. Mi mente está comiendo. Mi estómago está comiendo. Mi intestino está comiendo. Nada de eso decimos. Son ilusiones de que todas ellas reciben el alimento. Pero, en realidad, llega al yo soy. Porque proviene del yo soy. Vuelve inevitablemente al yo soy. Y no lo podemos detener y si lo detuviéramos, nos pondríamos enfermos. Ese es el flujo, el flujo natural. El río corre hasta llegar al océano. El destino último del río es el océano. Porque ha salido de él, a él vuelve. De modo que sepamos esto en todo lo que existe. Que todo ha salido de él, incluidos nosotros mismos, nuestra esposa, nuestros hijos. José, tu esposa, tus hijos, tu cámara, todos han salido del Brahman. Y vuelven a él, Joan. Que es Joan María. Nada es permanente. Todo está en un movimiento tan sutil. Sale del uno y llega el uno. Y todo se lleva a cabo según una propuesta. Participemos en ella y disfrutemos de ella. No entendemos manipularla. Y si manipuláramos, seremos manipulados. No se puede manipular esa propuesta. Tal es la belleza del yagña, del sacrificio. De modo que el Brahman mismo lleva a cabo el trabajo de este modo. Coopera con la propuesta de la naturaleza que sale de él. Y la naturaleza desarrolla todo esto con el tiempo. Y con el tiempo, la naturaleza lo absorbe otra vez. Todo esto en ella. La naturaleza misma también se funde, ella misma, en el Brahman. Ese es el proceso total. De modo que todo comienza a pesar de nosotros. Si nos gusta o no, si ha comenzado, y si hemos salido también de ese proceso, tenemos que pasar por él. Ya estamos en el terreno de juego. Y tenemos que jugar. Si no jugamos, la pelota puede venir y darnos en la cara. De modo que estamos en el campo y debemos saber cómo actuar. El secreto está en saber que no soy yo quien comenzó este juego. Por eso no me preocupo. Sino que hago lo mejor que sé mi parte en el juego. Así es el Brahmayegna. Cuando hacemos semejante acto, es inevitable. Comer es inevitable. No es cierto. Ahora. Pues si es inevitable, porque no lo hacemos de una manera que nos dé alegría y no que nos cree más consecuencias. He leído, he aprendido en una situación en la que la enseñanza es inevitable. Entonces cuando es inevitable, es mejor disfrutar de lo que se está haciendo que llorar. Porque las cosas no son así como queremos. Cuando hacemos un acto, si no lo llevamos a nuestros planos mental y emocional, solo entonces podemos disfrutar de él. Si llevamos ese acto al plano mental o emocional, estamos reduciendo esa acción a niveles personales y emocionales. De ser impersonales, nos volvemos personales. Porque entonces estaremos trayendo el flujo eterno a nosotros y lo reduciremos de manera que nos altere. Hay un mantra que dice let go. Let go is easy. Es decir, deja de hacer, que pase, déjalo. Eso es fácil cuando es objetivamente, pero lo bello de esta acción es que pasa a través de nosotros y hemos de dejarla luego ir. El yagna es posible solo a la gente, que no abre las puertas para que entre en su personalidad el efecto de las acciones. Dejemos que las acciones sean impersonales. Dejemos que la acción que hagamos sea impersonal. Entonces el efecto de esa acción impersonal dejará la fragancia de la alegría a la persona que la ha hecho. Esa alegría sí puede ser personal. Tenemos que distinguir. Realizar la acción que hagamos impersonalmente y entonces la alegría le va a nuestra persona. Pero si realizamos la acción de modo personal, en vez de alegría tendremos conflicto en nuestra persona. Y si tenemos conflicto en nuestra personalidad, quiere decir que todavía no sabemos cómo realizar el trabajo. Ahí es donde reside otra clave del conocimiento. No se trata, o sea, uno abre una escritura y recibe todo el conocimiento. Eso no ocurre, sino que solo actuando uno comprende lo que se ha dicho en la escritura mejor. Así que por eso no sirve de mucho leer muchos libros. Lo único que hace es hincharnos la cabeza. Y entonces padeceremos un ensanchamiento de cerebro. Y una inflamación de cerebro. Y no podremos hacer ni siquiera las cositas más sencillas, normales. Por eso tenemos que comprender lo que se ha dicho, asimilarlo y después aplicarlo. Y hablar de él, de ese caso. ¿Cómo sabemos? Que la acción que hemos realizado es personal o impersonal. ¿Eh? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si lo que hacemos es, ha sido hecho personal o impersonalmente? Pues una vez hecho el acto, la acción, si seguimos teniendo en nuestra mente los detalles de esa acción, qué hicimos ayer, qué hicimos anteayer, qué bello era, qué precioso, qué bueno estaba el chapati la otra noche. Si nuestra mente queda afectada por lo que se ha hecho, y retiene los detalles como impresión en ella, qué bien hablé ayer yo. Recordar esas cosas son una clara indicación de que estamos viviendo con el pasado y la mente ha quedado afectada por el acto hecho. Un acto impersonal afecta a los demás, pero no a la persona que lo realiza. Cuando llueve, la nube desaparece. Las gotas de lluvia desaparecen. No tienen tiempo para pensar en que hoy he ayudado a tantos campos, a tantos huertos. no tienen ni tiempo para pensar en lo que han hecho. Porque en el presente tienen de nuevo otra cosa que hacer. De modo que el presente siempre nos indica lo que tenemos que hacer. Y por eso regocijarse de obras pasadas o lamentarse por los acontecimientos pasados no existe. Ya es algo hecho. Y su beneficio ha sido recibido por la gente, pero ya no está con nosotros. Entonces se puede decir que ese acto es un acto impersonal. ¿Sabéis? El verdadero sabio vidente cuando nos ve a todos nosotros, cuando nos ve de arriba abajo, cuando se relaciona por completo con nosotros, después de que cuando se marcha de aquí, dejamos de existir en su mente. Suponéis que os marcháis de Visakh a Patnam, porque tenéis muchísimo trabajo que hacer. Muchas veces no recordamos todo lo que ha ocurrido aquí. a quedarse colgados de los acontecimientos pasados es una situación en la que quedamos afectados por lo que hemos hecho. Ser capaces de recordar cuando sea necesario es un acto impersonal. una persona impersonal recuerda lo que hay que recordar en el momento adecuado. Pero si estamos trabajando en la personalidad, recordaremos solo lo que no es necesario recordar y nos olvidaremos de lo que hay que recordar. De modo que no debe existir ese tipo de cuelgue. De modo que en aquel que actúa impersonalmente no existe ese tipo de cuelgue. Cuando tomamos unos cuantos sorbos de whisky tenemos el cuelgue o la, ¿cómo se dice? Al día siguiente. La resaca. O si la noche anterior comimos más ámbar de la cuenta. Si comemos más de lo que necesitamos eso es un acto personal. Entonces tendremos como una resaca hoy en forma de diarrea o de algún problema de estómago. De modo que cuando hacemos lo que tenemos que hacer de una manera impersonal no quedan consecuencias. La alegría de haber comido el sambar termina con ayer. Ahora estamos en la alegría de escuchar la sabiduría en el centro de curación. De modo que es continuo vivir en alegría suceso tras suceso y no viviendo colgados de las cosas hechas en el pasado ni en el futuro. No se trata ni de mirar adelante ni de mirar atrás sino de vivir en el presente y hacer en el presente lo que tenemos que hacer y de una manera impersonal. Eso es lo que se llama conocimiento. Si la persona se refleja en el mundo y si él se refleja en el mundo y no deja que nada se refleje sobre él eso significa que él no está afectado por el mundo. Normalmente nosotros nos afectamos por los acontecimientos. Si quedamos afectados por los somos afectados por los acontecimientos no vivimos en conocimiento. Por el contrario seremos nosotros los que afectaremos a esos acontecimientos de la manera positiva para generar armonía. Así se hace el trabajo. Cuando trabajamos con la mente es decir a nivel personal lo haremos en beneficio nuestro o de aquellos a quienes queremos. Pero no podremos hacerlo en general en beneficio de todos. Tendremos preferencias en nuestro hacer y cuando somos personales en nuestras acciones servimos un poquito más a alguien que nos gusta y servir un poco menos o ignorar a aquellos que no nos gustan o servir nosotros mismos la mejor porción y dejar el resto para los demás. Todas estas son actividades de la personalidad de modo que tenemos deseo para nosotros mismos o para aquellos que nos gustan cuando actuamos desde la personalidad pero si actuamos impersonalmente lo hacemos para todos hacemos lo que es bueno sea bueno para todos lo que es bueno para mi gente lo hago para toda la gente el impacto de tal trabajo impersonal es un impacto general un impacto de buena voluntad un beneficio general para todos si hacemos un beneficio a la gente ha de ser un beneficio para todos no en beneficio de unos y en detrimento de otros todo lo que hacemos en el grupo hemos de pensar en el bien de todos los miembros del grupo lo podemos tener en nuestra mente categorizaciones esa ha de ser la actividad igual que en las nubes las nubes llueven hacen que llueva y no se dice no este es un lugar rocoso este es un lugar fértil este es el mar y a veces también llueve sobre el mar la nube solamente hace que llueva sin preferencias la nube no tiene preferencias del mismo modo el agua que sale de ella todo el mundo lo recibe según lo que cada uno sea otro ejemplo que podemos dar es el agua del río es para todos que que no